y Lila Manorio, por Onda, la superestación. Una veinticinco minutos de la tarde. Y de momento vamos a recibir a Tito López, el expresidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, para hablar sobre los medicamentos falsificados en Venezuela, lo que se conoce como ilícitos farmacéuticos, que no es novedad en el país, a pesar de que ya ha circulado alertas por parte del Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, con respecto a la comercialización de fármacos falsos o de dudosa procedencia en nuestro país. Buenas tardes, Tito. Bienvenido. Bienvenido. Un gusto recibirte. Bueno, muchas gracias. Un saludo para ti, Lila. Un saludo también para el amigo y todos los presentes. Bendiciones a todos tus redes. Escucha. A ver, cuando hablamos de medicamentos falsificados o ilícitos farmacéuticos específicamente, ¿a qué nos referimos y cuán sofisticadas? ¿Pueden llegar a ser estas falsificaciones? Bueno, fíjate. Cuando tú hablas de repente de un ilícito, puede ser un producto que no contiene la eficacia terapéutica, simplemente es lo que llamamos, puede ser hasta un placebo, ¿no? Hay también que revisar. Es como se adultera el tipo de medicamento, ¿no? Hay medicamentos que se han adulterado con agua, con yodo, con alguna otra sustancia. Inclusive, en un momento, la leche en polvo se adulteró con cal y todo esto, ¿no? Es dependiendo. Fíjate, por lo menos, el caso de si han conseguido anestésicos, suero antiofídico, suero, lo que viene siendo también albuminumana, algunos analgésicos antiinflamatorios, ¿no? Eso siempre le hemos hecho seguimiento. Gracias a Dios que nosotros estamos coordinadamente con la Cámara Farmacéutica, el Instituto Nacional de Higiene contra la Gloría Sanitaria y todos los gentes del Estado en cuestión de seguridad. Nosotros creamos hace cinco años conjuntamente con el 6CPC, una comisión que se llama Delitos contra la Salud, porque no solamente es el medicamento ilícito, también es el medicamento de contrabando. Ojo con eso, que puede llegar puerta a puerta, puede entrar por fronteras, cumple con la eficacia terapéutica, pero no paga ningún tipo de impuesto, y eso en detrimento de la producción nacional, ¿no? No solamente en el sector farmacéutico, sino en el sector alimentos y en muchos otros bienes y servicios se ve esto, ¿no? Nosotros lo estamos atacando, fíjate, ahorita hay cinco que ha detectado el Instituto de Higiene, ya sabemos cuáles son, un producto para el cáncer de mama, un producto para el cáncer de column, que lo fabrica una empresa transnacional alemana, no voy a nombrarte los productos para no hacerle cuña, un analgésico famoso que está en el mercado actualmente, que sobre todo es en la presentación en gotas infantil, que han sido adulterados. ¿Cuál es lo positivo de todo esto? Que eso rápidamente se activa y se neutraliza, porque ya tú tienes el número de lote, lo identificas y lo recoges. ¿Ok? Eso se hace a través de las normas de distribución, almacenamiento, el Instituto Nacional de Higiene tiene el histórico de las etiquetas de los productos y todo, porque cuando tú registras un producto, ellos tienen el tamaño, evidentemente que toda la fórmula de etiquetas y tiene que llevar etiqueta, prospecto, todo eso, entonces tú ya lo identificas, ¿no? Inclusive algunas veces utilizan hasta el farmacéutico patrocinante falso. ¿Ok? Que es la persona garante que el medicamento va a cumplir con su eficacia terapéutica. Ahora, ¿tienen ubicados también dónde se producen estas falsificaciones? Fíjate, algunas veces no podemos ubicar, sea o que sea, en el territorio nacional, muchos de estos productos entran por frontera. El caso del suero antiofídico se detectó en Maracaibo, bueno, la Universidad Central, a través de la Facultad de Farmacias, que hace el suero antiescorpiónico y todo lo que viene siendo picadura de culebra. En este caso, por ahí se logró identificar y algunos otros que se ha detectado cuando haces todo lo que viene siendo el seguimiento, viene desde la frontera colombo-venezolana. Ahora, cuando estamos, el riesgo de esto no es solo que no haga efecto el medicamento, sino además que pueda hacer daño, que pueda tratarse de una sustancia nociva. ¿Cómo se puede blindar la gente? Sobre todo en el contexto en el que también estamos viendo mucha importación de medicamentos, medicamentos además que no cumplen quizás con esos procesos, que eso permiten diferenciarlos. Por ejemplo, me refiero específicamente a las cajas que están en otro idioma, el prospecto en otro idioma. Bueno, mira, fíjate, ese caso nosotros los hemos llevado a las mesas de reuniones, inclusive se ha estado trabajando. ¿Y cuál es el mensaje de la Cámara de la Industria Farmacéutica? Y como ciudadano también, compren única y exclusivamente los medicamentos en las farmacias de su confianza o cadenas de su preferencia. ¿Por qué? Porque es el único garante donde tú sabes que el medicamento va a cumplir con su función terapéutica. Es decir, en la farmacia tienes farmacéutico regente, que es la persona encargada de llevar esta farmacia, tienes auxiliares de farmacia, etc. Entonces es la gente especializada que te puede decir inclusive en un momento dado alguna sustitución de un medicamento con otro. Hay que darle importancia aquí en Venezuela a que recupere el valor que tiene el farmacéutico. Ojo con eso. En otras partes del mundo el farmacéutico te hace hasta medicina primaria. Y eso es el deber ser, porque estudian cinco años y tienen farmacología y ven todo lo que viene siendo las químicas orgánicas, todo esto, y están preparados para ello. ¿Cómo tú lo detectas? El estuche debe estar en el idioma español. Y si llegase a estar en un idioma distinto al nuestro, tiene que tener una etiqueta con el idioma español. Tiene que tener prospecto, tiene que tener fecha de elaboración y vencimiento, tiene que tener número de lote, tiene que tener número de registro. Y si no tiene número de registro y un producto traído por un efecto de emergencia o un producto especializado, tiene que tener el número de permiso expedido por Contraloría Sanitaria. Claro, pero cualquiera imaginaría que es fácil de detectar la diferencia entre un medicamento que cuenta con todos los canales normales de distribución y uno que ha sido sometido a algún tipo de falsificación o ha sido adulterado. Y he podido ver por conferencias a las que he asistido, incluso investigaciones periodísticas propias, que es muy sofisticado el nivel de la copia. Las diferencias son mínimas en esa caja. Sí, pero fíjate, por lo menos, vamos a hablarte a nivel de comercialización de medicamentos. Yo ahorita fabrico un medicamento o lo importo. Yo tengo que colocar una serie de requisitos para registrarlo en Venezuela. Pero si entra con permiso especial, también tengo que entregar una serie de requisitos. Pero yo al comercializar el producto en el mercado, el deber ser es que yo entregue muestras de captación del lote que estoy importando al Instituto Nacional de Higiene para que sea analizado y me dé el go. Compruebe de que el medicamento tiene el efecto. Inclusive la farmacia y la droguería o cadena de farmacia está en el deber de pedirme primero permiso, instalación y funcionamiento como importador o como laboratorio. Segundo, el registro del producto o permiso de importación y una serie de requisitos inclusive del producto para poder codificarlo dentro de la cadena de farmacia o la droguería. Estamos conversando con Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica. Ahora, estos cinco productos que estaban en el mercado, ¿alguien los distribuyó? Es decir, ahí no se pueden afinar los mecanismos de control. Es decir, una vez que se ubica, bueno, ¿quién distribuyó este producto? Se llega al distribuidor, ¿no? Sí, completamente. Fíjate que no solamente ha sido con estos cinco productos. Hay productos que ni siquiera nosotros hemos dejado o permitido que entren al mercado porque ya los detectamos por su forma fraudulenta, estuche, empresa que lo comercializa. Por eso nosotros constantemente denunciamos, no compres medicamentos en páginas sociales, Twitter, Facebook, grupos de WhatsApp. En una cera. O sea que ustedes prácticamente garantizan que lo que se vende en las farmacias está bien. Es el deber ser. Ojo con esto. Puede pasar, ¿no? Yo, o sea, yo no quisiera pensar que alguna farmacia independiente se prestara para ello. Y si lo llegase a hacer, esa persona tiene que ir presa. Claro, claro. Tan sencillo como eso. O sea, tiene que ir preso porque está jugando con la salud del paciente. O sea que, por lo general, en el caso de estos cinco productos, son vendidos en la calle. O sea, básicamente son a través de terceros y personas individuales. Ese es como el mismo caso que has visto en la Comisión de Delitos contra la Salud. Falso odontólogo, falso ginecólogo. Ok, entonces, básicamente es lo mismo. Lo que decía Lilia, el caso de la venta de buhonería de medicamentos, eso tampoco es el deber ser porque son medicamentos sensibles. Llevan sol y pierden eficacia terapéutica, ¿no? Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, señor López, por habernos acompañado estos minutos para hablar de lo que está ocurriendo en este momento con la denuncia, la alerta que ha emitido el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel con respecto a estos cinco productos de dudosa procedencia, por decirlo de alguna manera. Vale, muchas gracias. Una 35 minutos. Escuchamos Hora Loca de Raguayana. Sonidos que te llenan de alegría.